Una oportunidad, pero que no nos usaba normalmente. Tenía una cirugía por criptorquidia y dentro de sus hábitos tenía una deposición, micción normal y tenía un desarrollo psicomotor que era normal. Ahora, ¿qué destacaba dentro de sus antecedentes familiares? Ya que vimos que de los antecedentes personales no había tantas cosas a destacar. Tenemos que este es nuestro paciente, ¿verdad? A los 4 años, 11 meses. Él tenía un hermanito de 10 meses, que ambos tenían brachidactilia. Tienen un padre que también tenía esta brachidactilia, principalmente del dedo medio. Con una hermana que tiene una estatura muy similar, de 1,65. La abuela paterna medía 1,51 y el abuelo paterno medía 1,75. Destaque que por línea materna, la madre medía 1,40. Los hermanos de ella, que era una hermana y un hermano, medían muy parecido, 1,40 y 1,43. Y estos dos hermanos no habían tenido hijos. Y los padres de la mamá, o sea, los abuelos de nuestro paciente, medía 1,40 la mamá y el papá, o sea, el abuelo, medía 1,55. Entonces ya acá podemos ver algo que nos llama la atención ante un paciente, obviamente que consulta por talla baja, que tenemos antecedentes de talla, ¿verdad? Que son menor a la poblacional y bastante menor a la poblacional. Con algunos estigmas, ¿verdad? Al examen físico que vamos a detallar más a continuación. Entonces tenemos nuestro paciente, ¿verdad? De 4 añitos, 11 meses, que si bien acá podemos ver en la reconstrucción de curva, él iba creciendo más o menos en el percentil 25 aproximadamente, un poquito más incluso, y que, como refiere la mamá, desde los 4 años hay una caída, ¿verdad? De esta curva de crecimiento a casi el percentil 10, ahora está actualmente en el percentil 8, ¿verdad? Pero si uno también ve la curva, también ha ido creciendo, pero en ese mismo carril. Pero hubo una caída, sí, a estos 4 años, que es lo que a la madre le llamó la atención. Si uno ve, ¿cierto? La previsión de talla en esta curva, francamente tenemos un papá que es pequeño, una madre que es bastante pequeña, que da un atallio objetivo genético que es pequeña, pero en relación a él, su pronóstico, él está creciendo incluso como un poco mejor que su pronóstico, ¿ya? Pero al examen físico se encontró algunas cosas que destacaban, por ejemplo, tenía una macrosofalia relativa, tenía una cara que era ovalada, tenía una oreja que era pequeña y sobresaliente, y tenía esta brachidactilia, esta cara a pies pequeños, un tronco que era ligeramente ancho, los dientes no tenían ninguna patología, los conductos auditivos tampoco, ¿cierto? No tenía una fase característica, su genital era prepuberal, contentis 12c, y la verdad que no había ningún signo de desarrollo puberal, ¿ya? Destaca así, en cuanto a sus segmentos corporales, que para una talla de 103, él tenía una envergadura de 106, y tenía un segmento inferior superior, que estaba en 1, ¿ya? Entonces, en esta primera instancia, cuando llega este paciente, la impresión que da es que una talla que es normal baja, pero que es mayor a la carga genética, pero sí destaca que es una caída de la velocidad de crecimiento, y que se llama la atención, y además que tenemos este antecedente familiar, ¿verdad? de talla baja importante. Entonces, el objetivo principalmente de esta presentación, era cómo podíamos orientarnos ante un paciente que tiene el antecedente de una talla baja familiar, o sea, cuándo debemos estudiarlo, y cómo debemos estudiarlo. Entonces, a modo de introducción, ¿verdad? Sabemos que la talla baja sigue siendo un concepto que es estadístico, que es de menos de 2 biotecciones estándar, o equivalencia aproximada a menos del percentil 3, pero eso, como les menciono, es un dato estadístico, depende de la población que uno se analice, por eso es sumamente importante, igual, tener curvas propias de la población, hay países que los tienen, los que no, nosotros extrapolamos, ¿cierto?, a una población más general, y que está establecido que el diagnóstico de talla baja, en promedio, se considera que la población puede ser entre un 2 a un 3%, que tiene una alta heredibilidad, incluso hasta un 80%, se ha establecido, ¿cierto?, que la herencia de la talla en sí misma, existe la presencia de que es poligénica, se han estudiado muchos locos relacionados, ¿verdad?, muchas variantes, y la verdad de que todavía no hay como un estudio claro solamente para ver talla en general desde el punto de vista poligénico, pero lo que destaca es que si uno toma todo este grupo de pacientes que se consideran como esta talla baja idiopática, que son aquellos que no pudimos aclarecer, si es un diagnóstico claro, en ese grupo de pacientes hay que sospechar ciertas estimas, ciertas cosas que vamos a ver más adelante, que podrían hacernos pensar quizás que puede ser una herencia más de tipo monogénica, y cuando uno plantea eso, los porcentajes, ¿cierto?, en cuanto a que hay que hacer mayor estudio, aumentan, ¿ya?, porque en esta población se han visto esas variantes que antes no estudiábamos, ¿ya? Entonces, y también es importante esto, cuando uno considera una talla baja, como es una variación estadística, se considera alrededor que un 14% podría tener una patología subyacente, pero cuando uno allá habla de una talla baja, que es menos tres divisiones estándar, el porcentaje de niños que van a tener una patología es mucho mayor. Entonces, no solamente es la talla baja en sí, sino es la severidad de la talla y el contexto familiar, ¿ya? Ahora, clásicamente, por definición, la talla baja familiar, ¿verdad?, es aquella que tiene un peso y una talla de resignación normal o límite inferior, ¿cierto? Está descrito, ¿verdad?, que el niño crece, como sabemos, en el primer año de vida, de acuerdo, ¿cierto?, son bastante estandarizados su crecimiento, y que después el niño va a su carril de crecimiento, que se mantiene en ese carril, que tiene una velocidad normal y que tiene nada o se acorde con una pubertad que va normal y finalmente su talla final es muy parecida, ¿cierto?, a la talla diana o talla objetivo genética. Y eso es lo que vamos a conversar ahora. Cuando esto deja de ser tan como familiar y puede ser otra patología subyacente. Entonces, cuando uno quiere orientar un poco el diagnóstico diferencial de una talla baja, clásicamente existe este cuadro que es como bastante didáctico, donde nos diferencia, ¿cierto?, si estas causas son de origen primario, principalmente en el hueso, en el cartílago de crecimiento, ¿verdad?, o son causas sistémicas o secundarias. Dentro de estas causas, ¿verdad?, están las alteraciones endocrinológicas, que obviamente tenemos que descartar, ya sea déficit de hormonal y crecimiento, resistencia, déficit de G1, su resistencia también, alteraciones de las pruebas de tiroides, ¿cierto?, exceso de glucoborticoides, deficiencia de andrógeno y estrógeno, o por otro lado, el exceso, por ejemplo, cuando hay un cierre prematuro, que el niño queda más pequeño, porque esto se adelantó, ¿verdad? También tenemos desde el punto de vista nutricional, ¿cierto?, de la cantidad de ingesta, ya sea con déficit de micronutrientes, de proteínas, de calorías, alteraciones malas sortivas, ¿verdad?, como enfermedad celíaca, las citoquinas que actúan directamente de forma sistémica, pero también alteran lo que es el cartílago de crecimiento, ¿verdad?, y la funcionalidad, ¿cierto?, de todo el eje también, como son enfermedad de Crohn, ¿cierto?, artritis hepática juvenil, fibrosis quística, y también está descrito, ¿cierto?, este fluido extracelular que puede alterarlo como la cicitubular renal, que tenemos que captar principalmente en niños pequeños, y la enfermedad renal crónica. También está este grupo entremedio que son como las idiopáticas, que son aquellas que no podemos clasificar. Recordar también que tenemos, ¿cierto?, esta talla baja asociado a un PEC, ¿cierto?, o herencia que es monogénica poligénica, y retrato constitucional de crecimiento, que dentro de ello está el retrato constitucional de crecimiento y la talla baja familiar como diagnósticos diferenciales de lo que es normalidad en talla, ¿ya? También hay que destacar, ¿cierto?, las patologías que pueden ser sindromáticas o no sindromáticas. Volviendo a nuestro cartílago de crecimiento, ¿ya?, donde tenemos, ¿cierto?, de los chocondrositos, tenemos que existen tres niveles en los cuales puede verse afectado este cartílago de crecimiento principalmente y son los que interactúan entre ellos, que son, ¿verdad?, las señales paracrinas, que son las señales a nivel intracelular, y que son las señales a nivel del amatriz o del cartílago de crecimiento, donde obviamente está lo que se ha visto hace algunos años atrás, que es los arecán y colágeno. Entonces, si partimos, ¿cierto?, de nuestro eje hipófisis, ¿cierto?, hipotálamo de hipófisis IGF-1, nuestro eje de crecimiento, tenemos, ¿verdad?, que a nivel central puede haber alteraciones que son de tipo congénitas o adquiridas, y dentro de los tipos congénitas, ¿verdad?, tenemos algunas mutaciones, como aparece en esta diapositiva, que no puedes ver alterada lo que es su desarrollo, ¿cierto?, y su diferenciación, y algunas van en relación a déficit específico de hormona de crecimiento, o pueden asociarse, ¿cierto?, a déficit de hormonas múltiples hipofisiarias. Entonces, en una primera instancia, tenemos a nivel hipotalámico, ¿verdad?, que estimula, ¿cierto?, la liberación de GH a nivel hipofisiario, que, ¿cierto?, esto es de manera pulsátil. Tenemos que la GH puede ejercer su acción directa, ¿verdad?, a nivel de hueso, a nivel del cartílago de crecimiento, y también puede ir, obviamente, a nivel hepático, ¿cierto?, a nivel de su transportador, y ahí, mediante esta, ¿cierto?, producir las proteínas transportadoras para formar, ¿cierto?, este complejo ternario, que va a estar formado por la IGF-1, la IGP-P3, en su mayoría, porque también hay otras, y la subunidad ácido labial, que es este complejo ternario, ¿verdad?, y que es así su forma de transportarse, o sea, que hace que IGF-1 pueda durar más tiempo, ¿verdad?, y, bueno, lo que aparece acá es que existen también alteraciones, ¿cierto?, en estas proteasas, que son las proteínas que climan, ¿verdad?, la IGP-P3, y que finalmente permiten, ¿cierto?, que esta IGF-1 sea liberada y actúa, ¿cierto?, a nivel óseo, donde IGF-1 tiene una acción tanto endocrina, pero también se escribe opción autocrina y paraclina, ¿ya? Entonces, en el siguiente cuadro, que está al costado, podemos ver, como ya había mencionado, que puede haber desórdenes, ¿cierto?, a nivel hipoficiario, a nivel hipotalámico, podemos tener defectos, ¿cierto?, en la síntesis, ¿cierto?, en la secreción, podemos tener alteraciones de la sensibilidad de IGH, resistencia de IGF-1, ¿ya?, deficiencia de EALS a nivel primario, deficiencia de IGF-1 primario, y también, en los últimos años se ha visto, ¿cierto?, esta deficiencia primaria, ¿cierto?, en estas PAP-A2, que son las proteasas que climan la IGP-3, también la 5, principalmente IGP-3. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque se ha visto que en algunas de estas mutaciones han encontrado cierta heterogenecidad de algunas variantes donde el fenotipo clásico que uno conoce, ¿cierto?, como una deficiencia severa, ¿verdad?, de hormona de crecimiento, son más atenuados y son como patrones un poco más no tan claros de poder identificar. Entonces, hay que considerar que estas variantes también pueden existir. Y, volviendo, ¿cierto?, a lo que es nuestro cartílago de crecimiento, sabemos, ¿cierto?, que tenemos una zona de reposo, ¿cierto?, tenemos una zona proliferativa y tenemos una zona hipertrófica y después abajo tenemos este hueso y lo que es el hueso metafiscial. Entonces, de estas regulaciones que vimos recién cómo se ven afectadas por el cartílago de crecimiento es lo que ha ido, ¿cierto?, en estudio a todas estas causas que antes todos catalogamos como talla baja idiopática, que finalmente no se sabía la causa, se han ido estudiando algunas variantes de ellas. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que dijimos como alteraciones de regulación endocrina, como son la deficiencia de GH, ¿cierto?, el síndrome de Arón, que es alteración en el receptor de GH, ¿verdad?, deficiencia IGF-1, deficiencia de ALS, esta es la regulación endocrina a nivel del cartílago de crecimiento. Después tenemos regulaciones, ¿cierto?, o alteraciones que se producen en esta matriz, ¿verdad?, extracelular, donde tenemos algunas mutaciones como son colágeno 9, ¿verdad?, y el ACAN, que ha sido bastante estudiado en los últimos años, también desde el punto de vista paraclino, tenemos, ¿cierto?, las acondroplasias a nivel de la regulación de FGFR3 y NPR2, y también tenemos a nivel de la regulación intracegular, ¿cierto?, la que va asociada a síndrome NUNAN, que es el PTPN11, y clásicamente la deficiencia o la insuficiencia de CHOX, ¿ya? Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, algunas causas que son causas, ¿cierto?, de talla baja idiopática que son de características monogénicas, como mencioné, el CHOX es uno de los más estudiados y es el que tiene más frecuencia en estudios de talla baja idiopática, y obviamente este porcentaje aumenta cuando hay algo a estudio asociado a sospechas, ¿verdad?, de ciertos estigmas que pueden estar en el contexto de una talla baja familiar, y es un espectro, ¿verdad?, que tenemos acá cuando existe homocigosidad y heterogosidad a nivel de síndrome de Langer y la discondrosistosis, y tenemos, ¿cierto?, una desproporción que es a nivel mesomelio, ¿cierto?, y una deformidad de Marum que más adelante vamos a ver unas imágenes, por otro lado también tenemos alteraciones a nivel de NPR2, ¿cierto?, que codifica para su receptor NPRB, y que acá tenemos, ¿cierto?, la displasia acromesomélica de Maratur, y acá tenemos una desproporción también mesomélica y acá lo que destacan son una brachimeta carpea. Estos son los fenotipos clásicos y estas son algunas de las cosas que se han visto cuando han estudiado variantes puntuales, ¿cierto?, de estas alteraciones, ¿ya? También en el PPC que tiene que ver, ¿cierto?, con la secreción de petido naturalítico, también tiene que ver con brachio de actilia. Cuando vemos acá, ¿cierto?, también está su homocigosidad y su heteroginosidad a estas dos variantes que es cierto es la displasia espondilometaficial y la displasia espondilometaficial, y acá lo que se ha visto en los estudios, ¿cierto?, es una talla proporcionada en estas variantes, ¿cierto?, no de estas enfermedades clásicas, una edad ósea avanzada que es independiente de la edad y una edad ósea temprana en la vida de osteoatritis. A nivel de IHH, ¿cierto?, también tenemos alteraciones, ¿cierto?, homocigotas y recesivas, o sea, homocigotas, perdón, y heterocigotas y tenemos que la característica que se ha visto como leve en este cuadro son, ¿cierto?, el acortamiento de la segunda falange del quinto dedo y clásicamente FGFR3, ¿cierto?, en el grupo que son dominantes, ¿cierto?, como la condroplasia y la hipopondroplasia más conocida, acá hay acortamiento risomélico y braquia de actilia en las que son leves y se han descrito algunas familias, no hay una descripción clara de la frecuencia de esta condición asociada a talla idiopática, baja idiopática, pero hay algunas descripciones de casos. Entonces, en cuarta cantidad de crecimiento, ¿cierto?, tenemos este choque que dijimos que tiene que ver una regulación que es a nivel intracelular y lo que se produce es aumento, ¿cierto?, a nivel de NPPB y aumento de este trío SOX que es el SOX5, SOX6 y SOX9 y esto permite, ¿cierto?, una proliferación y diferenciación de los controcitos y aumento de la síntesis de la matriz cartilaginosa y por otro lado está bloqueando lo que es FGFR3 recordando un poco lo que es CHOX, ¿verdad?, vemos que este se encuentra en la región sotosómica del par 1 del brazo corto de ambos cromosomas, ¿verdad?, y que esta, a diferencia de otros genes, escapa esta inactivación, o sea, tenemos dos copias de estos genes, cuando existe monocigosidad está la desplasia de Langer y cuando existe heterogosidad existe el ERIVY, ¿ya?, ahora, se considera como causa monogénica el 2,6%, ¿ya?, pero cuando uno va considerando estos pequeños estigmas puede ir subiendo, ¿cierto?, incluso alcanzar el 15% o aún más en la serie de casos, ¿ya?, que es lo que destaca cuando no es tan evidente, ¿verdad?, lo que destaca, ¿cierto?, es el madulum que podemos ver este, ¿cierto?, es el acortamiento y la deformidad, ¿verdad?, del radio con luxación de la una que se puede ver también en los cuadros severos, y también vemos la presencia de talla baja y la desproporción, ¿verdad?, acá consideran la talla sentado versus la talla total que está alterada, ya más de dos divisiones están. Cuando consideramos shock, sabemos que el 80% se debe a delecciones, ¿ya?, y existen algunas alteraciones que son mutaciones puntuales, por eso el análisis en general en shock se hace con MLPA y después con sacociación del gen cuando uno quiere ver mutaciones más puntuales, ¿ya? También se ha visto y se ha escrito cuando existen zonas de reguladoras o en ANSER, por ejemplo, este fenotipo es mucho menos que lo descrito e incluso puede pasar como una talla normal baja. acá, además del módulo, se puede observar este acortamiento que son del cuarto y del quinto metacarpiano que uno evalúa cuando hace empuñar al paciente para ver si existe este acortamiento, ¿ya? Por otro lado, lo que les mencionaba recién, ¿verdad?, tenemos el petio en el triurético, ¿cierto?, y que va asociado a su gen NPCC y tenemos también el gen que va asociado NPR2, tenemos, ¿cierto?, lo que habíamos dicho o mencionado previamente, acá tenemos un aumento, ¿cierto?, de este GMP cíclico que genera una señal a nivel intracelular y que también busca, ¿cierto?, de alguna forma bloquear este FGR3 que vemos que cuando no está por este sentido bloqueado o cuando tiene una activación propia, tenemos, ¿verdad?, lo que son las acrondroplasias y la acrondroplasia que realizamos recién. Entonces, lo que busca esto es que haya una proliferación de contocitos que sea más ordenada, que no sea una proliferación desordenada y regula, ¿cierto?, la síntesis de la matriz, ¿ya? En cuanto a NPR2 y NPPC, vemos que obviamente tenemos clásicamente cuando está presente esta, verdad, esta talla baja muy severa con esta dimorfia, ¿cierto?, cuando son acortamientos del metacarpiano, de la falangia, acá vemos un paciente adulto y un paciente pediátrico, pero también podemos ver manifestaciones más leves en este paciente que tiene esta mutación, pero que esta mutación sería heterocibote en su caso y es leve y que sí presenta, ¿cierto?, este acortamiento a nivel metacarpial, ¿ya? Entonces, cuando existe una presentación de talla baja idiopática, puede ser entre el 1,8 al 13% de presentación de esta patología cuando hay heterogenicidad y que lo que más destaca es la relación, ¿cierto?, de la... el segmento superior con el inferior que está alterado y que puede presentarse estos metacarpianos cortos. En cuanto a CAN, ¿verdad?, sabemos que codifica para ARCAN, que son proteolicanos de la matriz, que son parte importante del cartílago, de la articulación y los discuentes vertebrales. Se describió en su oportunidad, ¿verdad?, variantes de ceotígotas de la CAN, que eran familias con talla baja pero sin signos claros de displasia y también es importante que esta mutación ha sido descrita en pacientes que son pequeños para la gestacional y podemos ver que este grupo de pacientes tiene una talla baja que es proporcionada si está con una edad ósea que es avanzada y eso también al ser más avanzada menor de estatura o penástica y que tiene una brachia de actilia. Ya acá en la imagen podemos ver en los dos principalmente pulgares esta brachia de actilia, este acortamiento de la falange y ya en las personas un poco más adultas, no tanto en la edad pediátrica podemos ver la presencia precoz de osteoartritis. Entonces, de importancia como ya mencionamos es ver al examen físico un detalle porque a veces estas pequeñas alteraciones que uno puede ver pueden describirse en el contexto de una mutación que tenga heterocinada que sea heterocinada y por eso no pueda cierto expresar todo su fenotipo pero hay que estar alerto con estas pequeñas señales y obviamente ver las proporciones corporales tanto en vergaduras cierto segmento inferior segmento superior y existe cierto la clasificación de los desórdenes de displasia esquelética que es la última de 2019 donde se establecen cierto 42 grupos y lo que destaca que son características clínicas radiológicas y moleculares entonces ya lo molecular se está incluyendo en las clasificaciones y donde esta variante patogénica afectan 437 diferentes genes que se han encontrado en el 92% de los trastornos entonces algunos estudios cierto que han mostrado por ejemplo acá tenemos tallas bajas familiares de pacientes en un estudio en un estudio principal que es chino cierto donde vio que habían variantes del gen NPR2 que lo mencionamos recién verdad y en este grupo se identificó variantes patogénicas en este grupo considerado como talla baja familiar en un 12,5% también tenemos otra frecuencia que también fue talla baja familiar que un 5,7% que obviamente va variando según el grupo étnico y acá tenemos un estudio que muestra cierto que hay una frecuencia alta una esperada displasia esquelética en tallas bajas idiopáticas y aquellos pacientes pequeños para la gestacional en este estudio lo que se hizo fue cierto evaluar la prevalencia de esta displasia enquelética en estos dos grupos de pacientes es un estudio francés prospectivo de 2004 2009 y los pacientes fueron enrollados porque fueron dirigidos a un centro de crecimiento en ese hospital y tenían que tener todos los datos en antecedentes familiares por ende obviamente se excluyeron aquellos que no pudieran conseguir y lo que destacaba este estudio es que podemos ver que se hizo un análisis genético de todas estas alteraciones o diferencias esqueléticas que encontraron y se encontraron dicondresostosis y hipocontroplasia en este grupo tanto en pacientes con talla baja idiopática como pequeños para la gestacional y entonces acá ellos establecen que la displasia esquelética en este grupo de pacientes como seleccionados puede explicar incluso más del 20% de los casos de retardo de crecimiento en este grupo de pacientes y esto era mayor cuando al menos uno de los padres tenía una talla que era menor a dos de visión estándar en cuanto a esto se hizo una secuencia de multigen de análisis de niños que eran pequeños para la gestacional y con una talla baja idiopática en donde se seleccionó este grupo de pequeños para la gestacional que no hubieran logrado realizar su cachap a los dos años de vida se hizo una evaluación clínica obviamente descartando todas las dismorfias microcefalia déficit intelectual retardo del desarrollo displasia esquelética o grandes malformaciones que llevaran a un diagnóstico sindromático entonces finalmente de todo este grupo se quedó con 55 de estos pacientes que estaban categorizados como pequeños para la gestacional con una talla baja idiopática y estas fueron las mutaciones que ellos encontraron de las variantes patogénicas o probablemente patogénicas encontraron que fueron 8 de 55 o sea el 15% de su estudio y que 6 de los 8 eran portadores de variantes higienes que se asociaban a alteraciones en la cartilla o crecimiento como formas leves de displasia que pueden encontrarse en ese grupo de pacientes y acá tenemos las mutaciones IHH NPR2 que ya hemos visto PTPN11 CHOX acá y hay una de nervios otro estudio que muestra la alta prevalencia de variantes en displasia esquelética asociados a individuos con talla baja pero que tenían pequeñas anomalías o cosas que no podían categorizarse dentro de un síndrome pero que sí tenían anomalías esqueléticas menores y esa era la idea de este estudio ¿cierto? hicieron un panel de displasia esquelética se evaluaron 108 probandos con talla baja obviamente se hizo estudios datos clínicos radiológicos y estudios clínicos para descartar que no hubieran otras patologías se consideraron aquellos menores de 18 años y tenían que tener dos criterios de inclusión obviamente una talla baja de causa desconocida y alguna anomalía esquelética que considera al menos uno que puede ser por ejemplo desproporción o alguna anomalía leve esquelética como una brachia actilia ¿cierto? o un padre con talla baja que también tuviera alguna anomalía esquelética entonces en este grupo lo que se vio que estas variantes heterocigotas de los 20 o sea fueron 21 de los 108 probandos alcanzando un 19,4% y que lo más frecuente fueron las mutaciones de ACAN y de IHH con 7 y que lo que hubo sí diferencia estadística significativa entre las que eran con variante o sin variante eran esto eran las proporciones ¿cierto? del ratio del cemento superior e inferior y su desviación estándar entonces una forma obviamente de orientarnos es este ratio que siempre se debe medir en todo paciente con talla baja ¿ya? otro estudio ¿cierto? de talla baja familiar fue evaluar ¿cierto? la presencia de mutaciones asociadas ¿cierto? a las colonoginopatías asociadas a la cantidad de crecimiento y estos niños fueron 87 niños hizo un panel cierto de estudio para colágeno tipo 2 tipo 9 tipo 10 11 y lo que vio es que había variaciones de variantes probablemente patogénicas en genes de colágeno en el 10 de los 87 niños estudiados o sea sería el 11,5% de este estudio ¿ya? otro estudio muestra la alta frecuencia de variantes patogénicas relacionados a cáncer ¿cierto? incluida de elecciones a nivel de intrones y en individuos seleccionados que tenían talla baja ¿ya? y este estudio que era un hospital en el estadio niño estudió 51 pacientes de esos 16 probandos y el criterio que tenían ellos para pensar o sospechar en la cáncer era una edad ósea y o un patrón de herencia dominante de talla baja ¿ya? el resultado de este estudio mostró que 6 de los estudiantes estudiados con estos dos criterios eran positivos con una variante patogénica a este gen ¿ya? que equivalía al 37,5% ¿ya? este estudio lo que buscaba era evaluar la definición y prevalencia de talla baja y lo que buscaba era que si uno define cómo talla baja engloba todo un grupo la idea y algunos autores plantean que sería bueno diferenciar entre diferentes subtipos ¿ya? es así como se enrolaron en este estudio 65 individuos que eran referidos por talla baja con ambos padres para poder medirlos ¿verdad? y que eran referidos a una unidad de endocrinología en el Instituto Materno de Salud Infantil y se definieron tres grupos que los vamos a definir y obviamente hicieron exámen para rescatar otras patologías se definieron tres grupos aquel que tiene una talla baja relacionada con la talla objetivo o sea un niño menos de dos de visión estándar pero que tiene una talla que está en el rango de su talla objetivo un niño que tiene probable ¿cierto? una talla baja que es autosómica dominante donde la talla del niño ¿cierto? y al menos uno de los padres es menos de dos de visión estándar y aquella talla que baja que es constitucional donde el niño tiene una talla de dos de visión estándar que está dentro del objetivo genético pero que no tiene padres con una talla baja menos de dos de visión estándar ¿ya? entonces en este grupo acá vieron bueno tenemos obviamente las tallas que son referidas por los niños al igual que los padres y vemos obviamente que cuando uno de verdad los mide porque se hace la variación y después los medían ahí un gran porcentaje y no lo tenían o sea el mensaje siempre es cierto es medir uno al niño y también tenemos esta referencia de los que son estos subgrupos en relación ¿cierto? a los tipos ¿ya? y vemos que si nos quedamos solamente con la referencia la mitad ¿cierto? tendría esta talla que no es mayor riesgo pero si analizamos estos pacientes y se hacen estas claras estas diferencias en relación a las tallas medidas se alcanza incluso hasta la mitad de los pacientes en este grupo como definido como talla baja idiopática que podían ser o tener ¿cierto? alguna alteración como tipo autosómico dominante ¿ya? entonces este grupo considera como recomendación siempre siempre medir al niño ¿cierto? para confirmar esta talla baja descartar causas frecuentes ¿cierto? de talla baja familiar hay que considerarlo como un diagnóstico de exclusión siempre medir a ambos padres para calcular ¿cierto? la talla objetivo genético la talla individual en este caso particular este era un grupo italiano y ellos consideraban que todo paciente que viniera ¿cierto? con padres que tuviera una madre menos de unos 50.9 y un varón menos de unos 64.1 debiese considerarse ¿cierto? una posibilidad de una herencia dominante o de tipo monogénica debía estudiarse ¿ya? ellos consideraban que ser menos uno de los padres tenía menos de obesidad estándar se consideraba como dominante y había que hacer una evaluación genica y aquellos niños que tuvieran una talla que era en relación a su menos de dos de obesidad estándar pero relacionaba con su talla objetivo genético pero ningún padre de menos de obesidad estándar ese niño era aquel que no necesitaba investigación adicional y era aquel que conocíamos clásicamente como talla baja familiar que consideran como constitucional ¿ya? entonces acá les muestro un algoritmo ¿verdad? de talla baja donde claramente tenemos ¿cierto? nuestra evaluación inicial donde obviamente nada reemplaza ¿cierto? a una buena anamnesis ¿verdad? obviamente preguntar ¿cierto? por enfermedades que tengan niños que tengan consanguinidad la etnia ¿cierto? la talla ¿verdad? de los padres el peso la longitud de nacimiento si tuvo alguna patología perinatal ¿verdad? si cómo ha sido su patrón de crecimiento como vimos en nuestro paciente ¿verdad? que hubo un cambio de carril de crecimiento si ha tenido enfermedades previas ¿cierto? todos los antecedentes por ejemplo uso de medicamentos exposición ¿cierto? alguna sustancia dentro del estame físico muy importante obviamente ver nosotros a medir ¿cierto? pesar ver el perímetro cefálico ¿cierto? ver estas pequeñas dismorfes que podemos ir evaluando hay cosas dismorfes que van a ser muy evidentes pero en el caso de esta pueden ser algunas pequeñas ¿cierto? siempre hablar del estado nutricional considerar siempre ¿cierto? el segmento superior inferior acá consideran varios papers lo que es la distancia ¿cierto? que ya mencioné que es sentado y la longitud total y la envergadura siempre considerar también el desarrollo del estadio de Tanner una edad ósea siempre para evaluar ¿cierto? para evaluar ¿cierto? y comparar como una eventual predicción ¿cierto? de una talla posible final y la comparación ¿cierto? de la talla final ¿cierto? por la carga parental entonces una vez orientado esto ¿verdad? podemos hacer una evaluación inicial que clásicamente está diferenciado en aquella talla baja que es proporcionada o desproporcionada aquella que es desproporcionada evidente con estos cuadros uno podría hacer ¿verdad? un estudio esquelético completo incluye cierto cráneo toda la extremidad superior e inferior de huesos largos ¿cierto? columna total completa y ambos pies y más ¿ya? y en cuanto a la talla la talla baja proporcionada ¿cierto? considerarse de origen prenatal ¿cierto? o sea aquel paciente pequeño para la gestacional acá consideran que si este paciente pese a que es pequeño para la gestacional tiene alguna dismorfia esto debiese hacerse un estudio genético ¿ya? con un cariotipo o un micorrel cromosómico y por otro lado y por otro lado que si está anormal se considera una cromosomopatía y si está normal o con psicología adentro de un síndrome que no podemos categorizar se podría evaluar con estudio genético y después de los micorraides ¿cierto? pasan a lo que son a veces incluso exomas cuando no pueden ser capaces de identificar claramente una patología ¿ya? y acá vemos ¿cierto? por otro lado si el paciente no es sindromático en el paciente si es pequeño para gestacional podemos ver ¿cierto? su velocidad de crecimiento y ver cómo está a los dos años si a los dos años todavía sigue siendo pequeño para gestacional y no ha logrado su cachar todos los algoritmos en realidad realizados todos dicen que hay que hacer un estudio genético para ver estas pequeñas mutaciones que pueden existir en este tipo de pacientes que pueden pasar desapercibidos ¿ya? por otro lado de este paciente ¿cierto? de origen que fue de origen posnatal si tenemos una etiología específica es fácil hacemos el estudio complementario en relación a lo que tenemos sospecha cuando no tenemos una sospecha clara ¿cierto? hay que hacer todo el estudio que ya conversamos inicialmente que sean hemogramas ¿cierto? ferritina un binario bioquímica electrolitos gases principalmente los niños pequeños ¿cierto? para hacer estupro normal un examen de orina anticuerpo de celíaco IgA ¿cierto? evaluación tiroidia IgF1 IgF3 principalmente los niños menores de 3 años y consideran siempre en mujeres siempre hacer un cariotipo y en la mayoría de los varones si esto está todo normal considerarlo como una talla baja idiopática ¿ya? y ¿qué consideraríamos como una variante de la normalidad ¿cierto? una talla entre menos 2 y menos 3 antecedente familiar de talla baja o de retardo constitucional de crecimiento una talla una previsión de talla objetivo genético más menos 5 centímetros de la talla objetivo la talla target y ver cómo evoluciona este paciente en 6 meses si encontramos alguna anormalidad o lo que aparece por ejemplo una talla de entrada menos del paciente menos de 3 división estándar o una talla menos de división estándar para la talla objetivo genético o una talla que se predice a nivel adulto ¿cierto? bajo los 5 centímetros de esta talla objetivo genético un retardo en el crecimiento una disminución de la velocidad de crecimiento después de los 2 a 3 años un retraso en la 12 de más de 2 años obviamente dismorfias desproporciones corporales y obviamente alteración de niveles de medido de IGF1 y IGF3 obviamente hacer un estudio genético ¿ya? ¿ya? ¿no? ¿no? no sé pero si esto se quedó ¿no? disculpen a ver voy a volver a compartir ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿sí? Ya, entonces, por otro lado existen otros algoritmos con diferentes manejos que son un poco más generales, pero que van como abocados más a lo genético. Entonces, por ejemplo, en este escenario, que es de Lancet, ¿cierto? Establece, ya, niño con talla baja de causa no determinada, tratando constitucional, ¿cierto? Sospechado, ya. Lo más probable que sea eso en ese contexto, ¿verdad? De lo que ya mencionamos. Bueno, un paciente con sospecha de displasia esquelética, si tengo harta sospecha, el estudio específico, ¿cierto? Para alguna secuenciación específica de alguno de los genes, o van en la sociedad, por ejemplo, a displasia esquelética, como son, por ejemplo, estudios específicos para CHOS, para NRPR2, FR3, y si no, ellos consideraban hacer, ¿cierto? Una secuenciación con exoma, ¿ya? Específicamente enfocado en lo que son, ¿cierto? Estas alteraciones del cartílago de crecimiento, ¿ya? Esto, obviamente, iba en el contexto de anormalidades esqueléticas que nosotros pudiéramos encontrar, desproporciones, ¿cierto? Los metacarpos más cortos, o anormalidades, ¿cierto? En la ADAD-12, por ejemplo, que es lo que habíamos mencionado, ¿ya? Si por este punto no tenemos diagnóstico claro, y acá en el sanario 3 tenemos un desorden que nosotros creemos por el tipo de herencia, ¿verdad? Que puede ser monogénica, considera que un paciente de menos de 3 de biose un estándar, con alguna dismorfia, pero que no nos queda claro, pero tenemos muchas sospechas de que sea monogénico, hacer paneles específicos, ¿ya? De acuerdo a la sospecha que tengamos, y si se considera negativo, hacer hibridación genómica con, o, en un posterior, un exoma. En el caso de que tengamos alteraciones del eje, ¿cierto? Hipotálamo, del eje IGF-1, hipofisial y eje IGF-1, acá depende del patrón que encontráramos en los exámenes, deberíamos hacer estudio específico, porque también se estudia en invitades, ¿cierto? Justo con los paneles de inflasia esquelética, rosopatía, también está el estudio específico del eje. Y en el caso, ¿cierto? De que tenemos una mutación que no tenemos claro un conocimiento, pero pacientes tienen menos tres divisiones estándar, cuando son muy pequeñas, pero que no tenemos alguna historia, pero no tan claro, ellos indican, ¿cierto? Una hibridación genómica comparativa, y después, si sale negativo, un exoma, ¿ya? Y acá este grupo, ¿cierto? Considera estudio general, un cariograma, si está normal, si ambos padres, ya, están en el presentil bajo, lo más probable que esa herencia pueda ser poligénica, y en ese caso, si el niño tiene una talla que va en relación, ¿cierto? O su carga parental, lo pueden considerar como una talla baja familiar. Si el niño tiene una talla baja severa, o sea, menos de tres divisiones estándar, no se debe estudiar. Si uno de los padres tiene una talla baja importante, severa, eso sí debería estudiarse, ¿ya? Y si ambos padres tienen una talla normal y antecedentes de retraso, ¿cierto? En la edad ósea, o antecedentes, ¿cierto? De esta retraso constitucional de crecimiento, aquí no sería necesario este genético, pero si no lo tiene, sí. ¿Ya? Bueno, volviendo entonces a nuestro caso clínico, finalmente nuestro paciente, de los estudios iniciales que se hizo, se logró rescatar el ceto que tenía una hemograba normal, celíaco negativo, tenía una vitamina D límite 21, una TCH normal, IGF-1 dentro del rango, IGF-3 también, tenía un test de clonidina que picaba a los 60 minutos, que fue el pin máximo que tuvo, 5,68, tenía una radiafía de carpo, que para 5 años 6 tenía 4 años 7, y que para 8 años 6, la que seguía, después tenía una edad cronológica de 7 años, de 7 años, ¿ya? que se consideró un poco avanzada, y fue evaluada por genetista, que le pidió un estudio esquelético, debido a que esta tenía estas pequeñas disformas como la brachia diactilia, el antecedente familiar, si tuvo una talla baja severa, para poder evaluar si podía orientarse a algún tipo de displasia esquelética, pero salió normal. Finalmente lo que se hizo, fue hizo un panel de rasopatía y de displasia esquelética, que se mandó a Invitae, y dentro de esta, la que destacaba en este grupo, había una mutación del MRP, que es un ARN que es de tipo no codificante, que tiene que ver un poco con la regulación de cómo funciona, el procesamiento de ARN a nivel mitocondrial, y a nivel ribosomal, estas son todas heteroxigotas, esa fue la única variante patogénica que salió en este estudio, por otro lado se vieron otras mutaciones, que eran heteroxigotas, y se consideraron de significado incierto. Lo que se consideraba como positivo dentro del examen, era algo que se conocía como epoplasia cartilocabello, donde había una herencia que es de tipo autosúmica recesiva, cuando se presenta en su totalidad, genera una contradisplasia metafisiaria, y cabello fino, puede ser de 1 a 23.000 recién nacidos vivos, y una población específica de 1 a 1.000, hay una variante patogénica de este RMRP, y como ya les mencioné, un componente ARN que pertenece a la endorribonucleasa procesadora de la ARN mitocondrial, y que regula el procesamiento en mitocondrial y ribosomal. Lo destacable aquí, es que tienen mucho compromiso inmunológico, desde el punto de vista hematológico, con inmunodeficiencias, y alguna promisión a neoplasia. Ahora, lo que se hizo fue, este resultado fue en octubre del 2021, que aquí debo dar las gracias a Elenita, que me ayudó un poco a descifrar esto, y podemos ver que tenemos nuestra variante a nivel de DNA, que es la mutación que hemos dicho, acá se considera N, porque es no codificante, que no codifica por una proteína, pero sí regula el procedimiento de ARN, que se consideró invitada como patogénica, se buscó en Klimber, que estaba ausente, y en Barsom, sin resultado, y las otras mutaciones que estaban, con un significado incierto, en el caso de la segunda, que era una sustitución, que da una proteína con un intercambio serina por prolina, en el lugar 129, y otra sustitución, que da en el C por G, que da una proteína, que también hay un cambio aquí, genera de significado incierto, estas dos últimas, en Klimber estaban ausentes, en Barsom, la primera estaba con significado incierto, y la segunda estaba como patogénica. La penúltima, tenemos aquí, lo que ocurre es una delección, y al haber una delección de estas dos bases, lo que ocurre es que se corre, la secuencia de lectura, entonces eso da un friendship, que da un podón de término en esta proteína, que en invitar estaba significado incierto, Klimber ausente, y Barsom patogénica, y en la última, que era una variante intrónica, que en realidad no provoca, o se desconoce una variante a nivel proteica, que estaba significado incierto, en Klimber ausente, y en Barsom, que era probablemente patogénica. Entonces, como ustedes pueden ver, si en cierto este niño tenía algunas alteraciones, y tenemos en la talla baja familiar, siempre interpretar estas variantes, como están saliendo en muchas, a veces es un poco complejo. Entonces, a modo de conclusión, sabemos que lo avanza el estudio genético, han permitido orientar un poco más el estudio, de las posibles variantes patogénicas, que podemos encontrar en la talla baja familiar, principalmente pensando siempre en herencias, que son de tipo monogénica, porque en poligen, es muy difícil el estudio, considerar siempre genetista, si la talla del paciente, siempre es menos de tres divisiones estándar, si alguno de los padres, tiene menos de dos divisiones estándar, ya, eso está en muchos algoritmos de estudio, y el estudio obviamente, va a depender de la historia, cierto, del examen físico, del estudio inicial, si hay una orientación probable, cierto, están estos paneles, como ya mencioné, por ejemplo, en VITAE, tiene uno que se ocupa bastante, que es de desplaza esquelética, rasopatía, también se estudia, cierto, notaciones puntuales, a nivel de GH y GF1, y bueno, después direcciona a genetista, para determinar, cierto, si necesita, por ejemplo, un microarray cromosómico, que por ejemplo, en algunos algoritmos, lo incluía como primera instancia, de hecho, en las guías de 2021, para estudios de pacientes, con PEC severo también, y pacientes que tienen, alguna déficit cognitivo, ya, y después, posterior a eso, evaluar si requería o no, cierto, un exome, muchas gracias, Consuelo, por la presentación, no sé si es que hay alguna duda, o alguien quiere hacer algún comentario, acerca de la revisión, no sé si está Elena, porque a lo mejor Elena, nos podría ayudar, en relación a la cantidad de resultados, que vamos a empezar a recibir, y que no vamos a poder interpretar. Sí, es complejo, por eso que yo creo, yo hice una revisión en marzo también, sobre esto, y lo, es cuando la tecnología, supera la capacidad de interpretación, sobre todo en talla baja, por los componentes que pueden, son múltiples, ¿no es cierto? Entonces, por eso la recomendación es, hacer estudios genéticos, sobre todo cuando se sospecha causa monogénica, de otra forma, va a ser muy difícil interpretar, los resultados, porque, sucede lo que sucedió ahora, y por eso hicimos esta tabla, sucede que, aparece en variante, más de una, en distintos genes, con, que pueden estar asociadas, a enfermedades que son, de herencia dominante, o herencia autosómica, entonces, hay que ver si, con un alelo, hay fenotipo, ¿cierto? En fin, aquí, por ejemplo, salieron, cinco variantes, ¿no es cierto? Cinco variantes, en cinco genes distintos, que si uno las revisaba, en distintas bases de datos, arrojaban, resultados diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el médico, cierto, el tratante, cuando recibe esta información? Bueno, asesorarse con genetista, etcétera, pero la interpretación, es el problema, en el contexto, del estudio genético, de enfermedades, que no sean así, mendelianas, y claramente, monogénicas, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ir avanzando en el futuro, ¿no? En poder interpretar estos resultados, porque también cabe la duda, si estas variantes son causantes de la enfermedad, o si puede haber una situación en que la presencia de variantes patogénicas en distintos genes puedan colaborar, por decir, entre comillas, ¿no es cierto? Al fenotipo, y eso todavía estamos lejos de poder cómo hacer una interpretación acabada de eso. Por eso los laboratorios, los laboratorios tienen la obligación de informar lo que encuentran, de hacer un análisis respecto de si son patogénicas o no, buscar la literatura, etcétera. Pero no pueden finalmente concluir en cuáles son, si son la causa, o cuáles son de todas las variantes que encuentran la causa de la enfermedad. Así que sí, pues es complejo, es complejo. Hay que ir aprendiendo con el tiempo, seguro que va a haber avances en cuanto a esta posibilidad de que haya más de un gen colaborando al fenotipo, etcétera. Y claro, el CGH también podría entrar a realizarse y evaluarse, pero como les decía, creo que con el apoyo de genetista, no sé si está Guillermo Laiso, que iba a tratar de llegar, pero que es genetista y muy dedicado al tema esquelético, pero en general quería aportar eso, la interpretación es difícil cuando no es monogénica. Y bueno, la interpretación clínica y lo complejo también es la interpretación de las variantes que se encuentran. Todavía hay poca información. Gracias Elena. Yo no vi a Guillermo conectado, pero sí vi a la doctora Unanma. No sé si Nancy quiere hacer un comentario más desde el punto de vista clínico en estos casos. No sé si está todavía conectada por ahí. Sí, acá estoy. Hola. Muchas gracias por la reunión y bueno, este tema que es muy interesante, que siempre tenemos que estar viendo si dentro de los pacientes que tienen estas llamadas variantes, que se consideran dentro de lo normal, pueden haber pacientes con patología y sin duda deben haber familias que no han sido diagnosticadas nunca con eventualmente patología y con patología no necesariamente tan severa. Por eso nos cuesta diagnosticarlo. Y para hacer un tratamiento más preciso y para ver cuál respuesta pueden tener a los tratamientos que planteemos, es importante siempre tener la mayor certeza posible diagnóstica. Y lo que dice Elena es absolutamente verdad. Cada vez es más complicado. Yo no sé si tengo más temor a pedir el examen por lo que cuesta o cuando recibo el resultado. Tengo temor a abrir el resultado frente a la mamá y que salgan las mil variantes que cuesta interpretar, que tratamos de estudiar dentro de lo que podemos, pero que claramente estamos limitados porque el laboratorio es la base de todo esto y necesitamos el apoyo de las personas del laboratorio todo el tiempo con nuestros pacientes. Y bueno, también sabemos que los pacientes que son puramente monogénicos y que en la talla sabemos que hay suma de genes y por lo tanto la interpretación de estos exámenes se hace aún más difícil. Tenemos un tremendo desafío en el futuro, se suma a que cada vez se está pidiendo más genoma y eso complejiza aún más nuestra interpretación. Y creo que tenemos que ser siempre, sí, muy certeros en explicarle a los padres las limitaciones de los exámenes, que los exámenes están cambiando en el tiempo y a veces estos mismos exámenes en un tiempo más, la interpretación va a ser un poquito distinta, con más conocimiento, para que ellos extiendan que el esfuerzo que hicieron en hacer un examen y que quieren llegar a un diagnóstico no siempre somos capaces de hacerlo y nunca poner un diagnóstico con una variante que todavía no sabemos bien su significado. Y ser cautelosos, pero obviamente es un desafío seguir estudiando y con frecuencia también vemos pacientes que tienen patología monogénica y eso es muy agradecido el poder tener un diagnóstico preciso. Así que tampoco es siempre que tengamos este pupurrí de variantes de significado, es cierto, pero bueno, ahí la clínica es importante y caracterizar bien a nuestros pacientes para sacar el mayor rendimiento siempre de los exámenes. Porque dependiendo de la información que entreguemos al laboratorio y a la ingeniería, es cuánto después nos pueden interpretar y ayudar y mezclar las dos cosas. Y los resultados a veces tenemos que ir a otras bases de datos. Sabemos que hay laboratorios que tienen mayor limitación en la interpretación, es decir, en el posproceso del examen, y podemos sacar más rendimiento ayudándonos ahí, cada vez necesitamos más del laboratorio sin duda. Por eso es tan importante trabajar mano a mano con el laboratorio. Yo creo que eso es algo muy destacable. Eso. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Encontré una vez, no lo miré más porque no entendí nada, fue un paper sobre uso de inteligencia artificial. O sea, era un paper que hablaba de juntar mucho de la información que entregan los distintos softwares y hacer una simulación en base a inteligencia artificial. Pero, como les digo, ni con el abstract pude avanzar. Era complejo, pero yo creo que vienen soluciones. Vamos a ir caminando hacia allá en poder ayudar. ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer? Carolina. ¿Qué habla, doctor García? Sí. Mira, quería aportar un punto que es el punto de vista del paciente. El paciente tradicionalmente tiene un familiar muy chico y ha vivido su vida pensando que él va a ser chico como el familiar, pero sano, porque el familiar es habitualmente sano. Una vez que llegue a este examen, el paciente queda súper preocupado y la familia queda súper preocupada porque ya no es tan sano. Tiene cinco alteraciones genéticas que cada una puede significar otras cinco alteraciones en distintos órganos posibles. De manera que esa parte, si no va a cambiar mucho la conducta en cuanto a usar hormonas de crecimiento, por ejemplo, o a probar la hormona, es un punto a considerar también antes de solicitar el examen en esta etapa que estamos. Porque entiendo que en unos años más va a ser mucho más preciso, pero en la etapa que estamos aprendiendo, quizás hay que moderar la solicitud de los exámenes. O tal vez en nada hay que explicar mejor a los papás que esperar del examen y que tengamos los pies más puestos sobre la tierra respecto a los resultados. Porque a veces se le pone demasiado hincapié en que vamos a tener el resultado de lo que tiene y los papás lo entienden así y después llega el resultado y cuesta interpretarlo o genera más confusión que nada. Exactamente. Y lo otro también es que, claro, ellos han estado acostumbrados que sus papás son bajos, que siempre han sido bajos, pero al momento que llegan a la consulta es porque hay algo que ya no les está pareciendo tan normal o que quisieran que fuera diferente. Entonces, claro, ahí uno tiene que poner la balanza, como le dice la Nancy, explicarle bien las expectativas en cuanto a lo que uno pudiera eventualmente encontrar. Pero a mí me parece que si el paciente está consultando es porque ya no le parece tan normal como lo podría haber considerado anteriormente. Entonces, claro, ahí uno tiene que asesorarse. En este caso, el estudio genético lo pedimos en acuerdo con Guillermo Lyson, el genetista, porque, claro, sabíamos que podía aparecer algo y ahí la interpretación desde el punto de vista genético es súper importante. Alejandro está levantando la mano. Sí, que yo tengo también una pregunta, aprovechando que está la Nancy, y para ti también, Elena, ¿qué va a pasar ahora que estamos encontrando tantas variantes de significado incierto en diferentes genes que puedan participar en una misma cascada del cartílago de crecimiento? Es decir, si esto se va a convertir, sabemos que la talla baja probablemente es poligénica, pero si pueden existir tallas bajas de origen digenético en genes que participan en una misma cascada, por ejemplo, en el colágeno o a nivel intracelular, como también ocurre en otras condiciones, como el hipogonismo y el hipogonotro, porque de repente se reportan que hay una variante en un gen, pero hay otra variante en otro gen, y que las dos participaban en la migración de las neuronas desde las olfatorias y el hipotálamo. Entonces, si eso también podría ocurrir a nivel del cartílago de crecimiento. Nancy. Yo creo que, de todas maneras, vamos a ver, vamos a vivir esa era de ver más de un gen involucrado y que esté colaborando en la cascada de la estatura. No dudo que es así, y que ignoramos muchísimo respecto a eso y siempre tratamos de buscar una única causa, pero yo creo que sí, esta división de lo que es intracartílago o cartilaginoso o paracrino o autocrino, etc., si somos capaces de llegar a terapias un poco diferenciadas, dependiendo de la zona que está afectada, vamos a poder un poco más tener nuevas terapias. Yo creo, yo confío en eso, de que no sea, porque todo al final es hormona de crecimiento y yo creo que tenemos que abrir la mente a, eventualmente se desarrollen nuevas tecnologías y, no sé, vemos cómo en la condroplasia tenemos cambios y yo creo que vamos a tener cosas en el futuro y, pero sin duda, Alejandro, más de un gen puede estar condicionando la estatura absolutamente, yo creo que es así. No sé... Yo también pensaba, Nancy, que, bueno, a todo, es que habría que, lo que también puede pasar es que la causa, o sea, o el gen está asociado a una herencia recesiva, pero es posible también que los fenotipos menos severos, haya un efecto sobre la talla aún siendo heterocigoto, ¿sí? O sea, además de la posibilidad de que sean más de un gen, es que con un alelo afectado en un gen y con un alelo en el otro, perdón, con un alelo en otro gen, que a lo mejor están asociados a autosómica recesiva, pero colaboren porque la deficiencia de las dos, o sea, la deficiencia, el apnoinsuficiencia, ¿cierto? Es decir, tener la mitad del producto génico sí afecte, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a ver las cosas más severas cuando los doles no están asociados, pero a lo mejor también puede pasar que en el futuro se detecte cierta apnoinsuficiencia, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo, Nancy, que en los fenotipos más leves, digamos? Eso es lo que vemos con frecuencia, en realidad, que estamos viendo todo este bagaje desde enfermedades que son recesivas, el fenotipo desde la homosegocidad hasta tener mayor dosaje de estos genes y tener las duplicaciones, entonces es muy bonito la evaluación clínica cómo puede ser muy variable y además a eso sumarle que pueden haber genes colaboradores, ya sea en una misma cascada o en distintas cascadas. Es más complejo de lo que pensábamos. Y es más entretenido. Vamos a tener que estudiar el lecrino de nuevo. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga algún comentario y si no por la hora le damos gracias a Consuelo y a Elena y Nancy por sus comentarios. Sí, yo quería dejarlo invitado para la próxima semana que va a presentar a Carolina Louviglio y Carolina va a presentar en relación a secreta de voz de hormona de crecimiento o cómo optimizar la talla final más allá del uso de hormona de crecimiento. Así que vamos a enviar después el link para que se puedan conectar. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.